Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, una ansiedad no puede explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió